Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. A principios de los años 60, John Twitchell, editor de investigación de Weider, experimentó con el famoso Dianabol. Este medicamento distribuido por FIBA facilitó un crecimiento muscular fenomenal al legendario Bill Pell. El objetivo de John era determinar si el Dianabol, combinado con el entrenamiento y una buena alimentación, provocaba un crecimiento muscular tan rápido. El experimento estaría bajo supervisión médica, pues el Dianabol, si se toma al azar durante un periodo prolongado de tiempo, puede resultar muy dañino. La Weider Research Clinic tomaba el mando de este curioso experimento. Este es el estudio de la clínica de investigación Weider sobre los esteroides anabolizantes. Escuché que puedes ganar 40 o 50 libras en un par de meses. Y escuché que todos los campeones realmente lo usan, y es por eso que ganaron sus títulos. Mi amigo me dice que conoce a un tipo que pesa 260 libras y es todo músculo. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones? Bueno, culturistas, lamentablemente, todos son falsos. Las drogas no les darán un físico fantástico de la noche a la mañana y son extremadamente peligrosas de usar. La clínica de investigación Weider ha encontrado que estos medicamentos definitivamente no son adecuados para el uso en el culturismo. No, que quede claro que no te vas a convertir en Mr. America de la noche a la mañana. La primera afirmación sobre la que le daremos los resultados reales es cuánto puede ganar realmente con estos medicamentos. Se han realizado y publicado varios estudios médicos en las principales revistas médicas. En 1959, The American Journal of Medicine informó sobre un estudio en equipo realizado por la Universidad de Market y un centro de veteranos local. En 1961, otro estudio informó de un aumento promedio de 6,4 libras en dos meses. Además, un estudio publicado en 1962 del Journal of the Medical Association of New Jersey indicó que el aumento de peso promedio de un grupo hospitalario controlado fue de menos de 4 libras en un mes para todo el grupo. Los medicamentos están diseñados para administrarse a aquellos que tienen bajo peso, aquellos cuyos cuerpos necesitan y pueden aumentar más de peso que un fisiculturista o incluso una persona promedio. Si estos resultados muestran un aumento de peso tan pequeño, ¿por qué un culturista debería siquiera considerarlos cuando su sistema está mucho mejor y puede aumentar hasta 14 libras en las próximas dos semanas con el método Wader y sus suplementos? Los informes verdaderos reales de ganancias de peso de 20 a 30 libras durante el periodo de varios meses son casi inexistentes, mientras que tenemos muchos informes completamente documentados de ganancias con el método Wader de 10 a 15 a 20 libras en tan solo dos semanas. Estas drogas son hormonas muy peligrosas. Alrededor de 1935 la ciencia se dio cuenta de que hay una hormona masculina llamada andrógeno, que toma el control del cuerpo de un niño en la pubertad y lo guía hasta la edad adulta. Esta hormona es responsable del crecimiento, de los órganos sexuales, el vello corporal y otras características que indican que se acerca a la edad adulta. También son responsables de la pérdida de contornos suaves del adolescente, y de la obtención de tejido muscular sólido. Los investigadores sabían que los efectos anabólicos de la hormona podrían ser de gran valor, siempre que pudieran separarse del efecto androgénico de la hormona. Las primeras drogas probadas produjeron cierto aumento de peso, pero los efectos secundarios sexuales de la droga fueron demasiado pronunciados. La experimentación continua condujo finalmente a las drogas que de uso hoy en día, de anabol, de cadurabolín, etc. Estos medicamentos no contienen tantas hormonas sexuales, pero contienen lo suficiente como para alterar fácilmente el equilibrio sexual del cuerpo. Además, el efecto de las drogas es el siguiente. Alteran artificialmente el equilibrio de nitrógeno, lo que hace que el cuerpo use más proteína de lo normal en el crecimiento de los tejidos. Medicamentos similares a estos, que se han utilizado ampliamente en la cría de ganado, han sido prohibidos recientemente, debido a sus posibles características cancerígenas. No podemos decir que sí hay algún paralelo, pero ciertamente estas drogas merecen más investigación. Los fármacos están disponibles sólo con receta médica, debido a su naturaleza. El mal uso de los mismos puede traer graves consecuencias. En lo que a nosotros respecta, no fueron desarrollados para culturistas, y no deberían ser utilizados por culturistas. En lo que respecta a la investigación de la clínica Wader, sólo un culturista famoso usó alguna vez estos medicamentos, y este informe es sólo un rumor. En este momento estamos tratando de verificarlo. Aparte de este posible caso, ninguna estrella del culturismo ha tomado estas píldoras, ni ha aconsejado a nadie que las tome. Steve Reeves nunca necesitó pastillas para convertirse en culturista, en el más famoso de todos los tiempos. Clarence Ross, Ad Harris, Leo Robert, o muchas otras estrellas, no las necesitaban. Así que, ¿por qué deberías hacerlo tú? Leroy Colbert se siente muy seguro en este punto. Dice, el culturista debe seguir una dieta, lo más natural posible en todo momento. Las drogas se inventaron para curar los males creados, por la mala vida del hombre. No hay necesidad de seguir medios artificiales para desarrollar un cuerpo fuerte y natural. Los dos no son compatibles. Siga el consejo de los campeones. Las formas naturales son las mejores. Todavía hay otro factor a considerar en el uso de estos medicamentos. No se pueden utilizar de forma selectiva, es decir, afectan a todo el sistema muscular por igual, y no a ciertos músculos que tal vez quieras desarrollar. Puedes agregar una pulgada a tus brazos, pero también agregarás una pulgada a tu cuello, y aunque pueda agregar una pulgada o dos a tu pecho, también la agregará a tu cintura y glúteos. El desarrollo selectivo es posible a través del ejercicio correcto y una nutrición sensata. Al seguir el sistema Wader y comer adecuadamente, puede desarrollar un físico tremendo, el de sus sueños, sin alterar la hormona vital y los sistemas digestivos de su cuerpo. Si desea ganar más peso, consuma el más gainer de Wader. En nuestra propia investigación, una vez más, la forma natural ha demostrado ser la mejor. En los experimentos realizados en la clínica, un sujeto ganó 5 libras en 5 semanas con uno de los medicamentos. Sin embargo, esa misma persona ganó 9 libras en 8 días con el más gainer de Wader. Otros de nuestros sujetos, que ha estado muy delgado después de sufrir un accidente automovilístico, probó 3 de los diversos medicamentos en diferentes momentos y no ganó nada. Los nutrientes naturales contenidos en nuestra fórmula de más gainer son las mejores proteínas y carbohidratos que el dinero puede comprar. Nuestra fórmula representa un verdadero avance en el aumento de peso de forma natural y segura. Por lo tanto, si quieres ganar peso muscular de forma rápida y segura, si no quieres correr el riesgo de alterar tu metabolismo interno, si quieres la forma natural, ve a Wader. Al más gainer de Wader, le dará el peso que desea sin efectos secundarios peligrosos y le dará más peso menos tiempo. Combinado con el método Wader, no hay mejor manera de lograr un físico de Mr. America. Una vez más, la clínica de investigación Wader dice esto. Los medicamentos para la formación de tejidos son peligrosos. No se pueden obtener sin una receta y ningún médico competente le dará una receta a menos que necesite un medicamento específico. Estas píldoras no te dan ganancias fabulosas, sino menos de lo que puedes ganar con la nutrición natural. Aconsejamos a todos los culturistas que deseen aumentar de peso de forma segura y natural que soliciten el más gainer Wader. ¡Gracias!